En la charla por los 50 años de la novela 100 años de soledad, la cantante Tania Libertad, los escritores Elena Poniatowska y Benito Taibo y el público asistente resaltaron sus impresiones sobre la obra del Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez. Tanto el público lector de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como los escritores y la cantante coincidieron en que la novela del colombiano tocó las fibras de su corazón y los llevó al mundo que el autor quería dar a conocer con el embrujo de sus palabras. Tania Libertad amenizó con canciones que le gustaban a Gabo como Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat, Pequeña serenata diurna de Silvio Rodríguez, Nube viajera de Jorge Macías y Vámonos de José Alfredo Jiménez. En el auditorio Juan Rulfo, Benito Taibo mencionó que la narrativa maravillosa de García Márquez corroboró el dicho de que los escritores son mentirosos, ya que de una manera sencilla hizo real sus relatos de 100 años de soledad, de tal forma que le dieron la vuelta al mundo convenciendo con su magia a sus lectores, Notimex. Yo creo que Gabo le está gustando muchísimo porque aquí hay muchas mujeres guapas, a él le gustaban las mujeres guapas.